¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es James&Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en un top de los personajes más rotísimos para la exploración. Además os hablaré de un par de equipos, concretamente uno que yo uso bastante, bueno dos que yo uso bastante, obviamente con alternativas tanto free to play como los personajes pay to win que conocéis y por último un bonus track de un personaje que en teoría aún no ha salido y se comenta que será el mejor personaje para exploración. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejad un buen comentario para el gorilmo, nos vemos en los directos, nos vemos en los comentarios en la descripción y vamos con el top de exploración para Genshin Impact. Empezamos por, vamos a hablar de personajes 4 estrellas que nos ayudarían bastante y creo que todos de una manera u otra, sin quererlos que lleváis un poco de tiempo en el juego, vais a poder conseguir. Uno de ellos es totalmente gratis y lo tenéis en todas las cuentas y es Lynette. Es un personaje que ha venido con Fontaine, nos da un dash parecido al de Yelan, es algo limitado y lo han hecho a propósito. Como un dash de Yelan nerfedito porque en vez de 3 segundos en el dash tienes 2 y medio y además la velocidad es ligeramente más lento que el dash de Yelan pero cuando tienes la F4 tienes 2 dashes para recorrer distancias cortas o para encadenar ambos dashes o para combinar con otro de los personajes del top. Es increíblemente divertida Lynette, puesto número 7 creo, no sé si haría un top 7 o un top 5, no lo sé. Luego, en el siguiente top va a venir Sayu, creo que todos sabíais que iba a incluir Sayu en este top. Sayu, a diferencia de Lynette, tiene un dash que dura muchísimo más que además es su elemental mantenida al igual que Lynette pero tiene más cooldown, como tiene también más tiempo de cooldown, tienes más tiempo de utilización, recorres muchísimo más terreno pero comparándolo con los 2 dashes de Lynette perdería, además de que Sayu no es gratis pero seguramente la tengáis por ahí pero Sayu tiene la ventaja de que para los jugadores de móvil seguramente os ha pasado que por el lag las mariposas se escapan y Sayu hace que las mariposas no se escapen y podáis condensar resina. Así que top número 6 para la exploración, Sayu. Entramos en ligas mayores porque este personaje, si bien es de 4 estrellas, A, no es gratis, B, es un personaje muy reciente a diferencia de Sayu que es posible que muchos aún no tengáis, pero quien lo tenga por favor incluirlo en vuestro equipo de exploración. Bueno, estamos hablando de Kirara, la Neko, la Gata, la Delivery, la cajita de Uber Eats y gracias por a Uber Eats patrocinar el vídeo, me encantaría decir, pero no, no es el caso, no lo patrocina. Kirara es un personaje que sobre todo es útil para la exploración. Ahora ya a medio y largo plazo, como escudo dentro no está nada mal, aunque hay mejores personajes y batería porque va a ser espada de una mano, va con Favonius, pero realmente Kirara con todo este tiempo que ha pasado la conclusión básica es que realmente Kirara vino para explorar. Kirara con el gato va mucho más rápido, salta mucho más alto y te permite trepar. Es el personaje que más rápido, más velocidad de trepación salvaje para las montañas. Lo siento, Lisa, creo que usaría Kirara. Nos da para subir, pues eso, paredes verticales básicamente. Así que Kirara es una de las mejores cuatro estrellas para explorar. Sería el top, creo que ya vamos por el 5, ¿no? 7, 6 y 5. Ahora, ahora pongámonos serios. Vamos con los cinco estrellas y entramos al top 5. Uno de los personajes que os recomendaría muchísimo para explorar sería Kazuha, top 5. Sobre todo porque tienes este tremendo salto y además porque tu elemental para recuperar altura se puede tirar estando en el aire. Con lo cual Kazuha no solo a la hora de explorar te permite llegar a sitios muy altos con la elemental cargada, sino que además te permite cuando estás haciendo vuelos de recorridos muy largos, con la C1 tienes la elemental cada 5 segundos, con la C0 cada 6 segundos para recuperar altura y llegar mucho más lejos, sino que además creo que muchos de los que habéis jugado Tower of Fantasy, los que no habéis jugado Tower of Fantasy, no hace falta que sepáis esto, en el Tower Sein encontró un bug para trepar mucho más rápido y no gastar aguante. Kazuha en Genshin Impact puede hacer este bug con un cooldown de 5 segundos por su elemental, pero básicamente es engancharte, tirar la elemental y volver a engancharte a la pared y esperar 5 segundos, darle al botón de soltar, volver a tirar la elemental y puedes trepar literalmente una pared infinita sin gastar aguante con Kazuha. Este último bug yo lo uso bastante en directo, no hay tantos sitios verticales en Genshin como para que esto sea un cambio de juego, pero en este top, ya que hablamos de exploración, quería traeros cada mínimo detalle, empezar a practicarlo porque es muy divertido, y top número 5, Kazuha. Ahora antes del top número 4 os voy a decir literalmente los equipos que yo utilizo para explorar. En la cuenta principal utilizo las dos combinaciones de dashes, de Yelan C1 con los dos dashes y Linet C4 con los dos dashes, y para la altura utilizo literalmente a Kazuha en muchísimos de los casos. Yo personalmente no uso a Kirara, no uso a Sayu, pero en la free to play tengo a Skaramucci, con lo que en la free to play concretamente si uso a Skaramucci Yelan, aún no subí a Linet, pero pretendo subirla porque es buena para el equipo de Skaramucci y probar a ver qué tal es el equipo de Skaramucci con Linet, pero os recomendaría mucho combinaciones de estos personajes que estamos hablando ahora mismo porque son increíblemente buenos. Ahora volviendo, vamos con el top, Kazuha fue el top 5, ¿no? O top 4 fue Kazuha, creo. Sí, top 4. Vamos con el top 3 para la exploración. Yelan, Jesucristo bendito en la tierra para explorar y además es muy buena como personaje en sí. A diferencia de los personajes anteriores, principalmente Sayu y Kirara, ella es un buen personaje para combate. Punto a favor si la tienes en tu equipo porque punto para la exploración y punto para que tengas un personajazo en el equipo. Además de Yelan, con la C1 tienes doble dash, con lo que puedes llegar infinitamente más lejos. Además de que tienes 3 segundos el dash, con lo que casteando ambos dashes son 3 y 3, 6, pero el microsegundo de casteo serían casi 7 y el cooldown es de 10, a diferencia de Kirara que es de 12 segundos de cooldown. Con lo cual realmente en los dos dashes te quedas a unos 2-3 segundos de tener el tercer dash. Si esto lo intercalas con un Scaramouge o una Lynette, es uno de los equipos, como digo, más espectacularmente rotos para explorar constantemente. Además de que recordar que para explorar y moverte más rápido la consonancia Nemo viene muy bien. De ahí que os haya explicado equipos de Cazuja, Lynette, Scaramouge, Lynette, Cazuja, Scaramouge para llegar más lejos, etc, etc, etc. Así que top número 3, Yelan. Top número 2, y creo que muchos sabéis que nuestro pana Don Sombrero va a aparecer por aquí. Dejadme en los comentarios qué nombre tenéis puesto a Scaramouge, porque el top número 2 para la exploración de Genshin es Scaramouge. Scaramouge, si bien su barrita se gasta muy rápido, nos da una velocidad de dash gigante parecida a la de Yelan, pero nos combina también el poder ganar altura parecido a Cazuja, con lo cual Scaramouge es una especie de mezcla entre Yelan y Cazuja, pero su barrita se gasta un poco más rápido. Lo bueno que combine ambos Scaramouge y que te permite tener esta libertad de movimiento es que puedes llegar a sitios con relativa facilidad, los cuales no podrías llegar sin ninguno de los personajes anteriores, porque Yelan no salta a lo que salta Cazuja. Kirara escala muy bien y salta mucho, pero no va tan rápido en línea recta como van Sayu, Lynette y Yelan. Y así de suavemente. Y ahora mismo Scaramouge es el que combina todo esto y a pesar, como digo, de que nos dé menos tiempo de dash o menos tiempo de subir o ascender, nos combina todo lo que hacen los personajes anteriores. Ahora, dejarme en los comentarios qué personaje se me ha olvidado en el top para la exploración y vamos con el top 1 de personajes para exploración. Como digo, como tutorial y como guía y para completar el vídeo, os recomendaría siempre tener una consonancia Nemo, es decir, Cazuja más Lynette, Lynette más Scaramouge, es decir, dos Anemos porque os va a venir increíblemente bien. Luego Yelan creo que es una base súper 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 sólida para explorar. Y luego, si no lleváis a Sayu que es healer, os recomendaría que el último personaje trate de ser un healer o algo así para que sobreviváis. Y con el top 1, como os dije, va a haber un bonus track porque se supone, y lo hemos visto en otros vídeos, que la preservadora de nubes va a tener una especie de elemental en la que te convertirás en un pájaro y podrás volar a mucha altura. Y se dice en Lix que va a ser una especie de Scaramouge con esteroides para la exploración. Es un healer a Nemo, es decir, va a hacer el papel que hasta ahora Sayu y Jin tenían en el juego, solo que de manera no muy consistente porque no se usan prácticamente Jin y Sayu. Y creo que esta preservadora de nubes es posible que si sale tal cual se está comentando en Lix, sea un personaje increíblemente bueno que complemente muchísimas cuentas. Voy a ir a por ella seguramente y es el top 1 de exploración. Es un triple porque todavía, o sea, un triple me refiero, me estoy tirando un triple, me estoy arriesgando, estoy comentando una cosa que no es segura, tenerlo muy en cuenta, los Lix siempre cambian. Porque no ha salido todavía, pero esperemos que este vídeo envejezca bien y la preservadora de nubes sea un personajazo para explorar y para llevar en vuestros equipos y para la consonancia Nemo y combinar la preservadora con Scaramouge o con Lynette y luego otros dos personajes para explorar como Jelan y alguna otra cosa para que lleguéis de punta a punta de mapa sin tener ningún tipo de dificultad. Este es el vídeo, este es el top, estos son los equipos y esto es todo lo importante sobre la exploración en Genshin Impact. No he mencionado porque hablando de exploración lo he enfocado más en movilidad, pero sabéis, me diréis en los comentarios. Bueno, para explorar vienen muy bien también personajes como Yanfei, como Kli, como Kiki, como Gorou, como los personajes que marcan los objetos típicos de cada región que son materiales para ascender personajes o los cristales como Ningguang o Songli con el escudo para romper también y minar y todo lo demás. La verdad es que sí, la verdad es que hay un punto personalmente en el que creo que me sé casi todas las rutas y no hace falta que lleve un personaje para saber dónde están los objetos típicos de cada región, pues cosas de llevar jugando tres años. Entonces, muchos de vosotros os vendrá bien un personaje como estos, se puede ver en la pasiva que dice, pues marca en el mapa los objetos típicos de cada región o Ningguang, que pone marca en el mapa los minerales que hay cerca, pero fuera de eso creo que no es tan importante porque a veces solo quieres ir a por cofres y te da igual el resto de materiales y cuando vas a farmear un personaje concreto, pues te miras alguna ruta de su propio material, vas, la haces, sacas sus materiales y te olvidas. Así que principalmente priorizar el vídeo en exploración, pero entiendo a los que me digáis que también metamos otros personajes que te marcan los objetos. Poquito más, ahora sí. Dejar un buen like, un abrazo de bienes, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, este es el vídeo definitivo sobre la exploración, espero que os ayude mucho. Cuidaos mucho, no seáis mini-minis, tener muy buen día y chao. ¡Suscríbete al canal!